Ya tienes el Discord, no, no pasa nada, joder. No, lo primero, lo primero es que estamos tres colegas. Aquí jugamos todos, ¿no? Y además, además, en los puntos del canal, en los puntos del canal ahí abajo, tengo puesto para poder jugar conmigo, ¿sabes? O sea que, si tienes puntos... Ahora, teniendo un agregado, lo que te digo, yo suelo estar en el incógnito, pero me pondré normal, porque si no, la gente, mucha gente me... Nosotros estamos por Discord siempre, siempre estamos en Discord. Ah, Discord, claro. Siempre. Tú entras ahí, hablas, oye, hay hueco peta, si hay hueco...